Y ahí viene, ahí viene, desde la cuna de mil colores, el rey del carnaval, Shanka, Alfredo, Alfredito Conceca, y siempre con estudios H. No hay que irme a hacer una vez, nada más o menos, el rey del caballo. No hay que irme a hacer una vez, la selecciona solo, el rey del carnaval, Shanka, y siempre con estudios H. Chayda, 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 Chayda Aguampirak, ocupirak, me quita que huirí papasita Haku yang negra apa saiki, haku ya samba sua saiki Haku yang negra apa saiki, haku ya negra sua saiki Haku yang negra apa saiki, haku ya samba sua saiki Haku yang negra apa saiki, haku ya samba sua saiki Uruku pata jipacha, mayu pata pa kulindangma Uruku pata jipacha, mayu pata pa kulindangma Ay, 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 Karina, Karinita, como me gusta la noche Como me gusta la noche, como me gusta la noche, vida mía Oye, Alfredito, contigo quiero bailar papacito Manako, manako ni watkanki Manako, manako ni watkanki Manako, manako ni watkanki Sumku ikihanyo papita, nyawijayki ha hawa watak Sumku ikihanyo papita, nyawijayki ha hawa watak Haku yang negra apa saiki, haku ya samba sua saiki Haku yang negra apa saiki, haku ya samba sua saiki Uruku pata jipacha, mayu pata pa kulindangma Uruku pata jipacha, mayu pata pa kulindangma Y mani, haku ya samba, mayu pata ya samba Mañana cuando yo me baile contigo cholito Ay, 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 Karina, hakuri pokusumuru pupu patama Chayra, 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 Chayra ¡Roteros arriba, roteros arriba! ¡Chayra, Chayra! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando!